muy buenas relojeras y relojeros y sed bienvenidos como siempre a este que es vuestro humilde canal hoy vamos a traer un relojito un festina espero que os guste es muy importante en este canal porque es uno de los primeros relojes que me compré yo de segunda mano pero antes de nada la pregunta de siempre que lleváis puesto hoy yo llevo un casio ae 1000 un casio estupendo un reloj de batalla como pocos hay me lo compré hace mucho tiempo y aún esperando que me dé algún problema bueno lo que vamos hoy un festina pero como siempre decimos señores vamos a empezar el vídeo y como siempre vamos allá vamos a empezar la reseña de este maravilloso festina que os he comentado antes que es un festina que tiene la referencia f 16294 es un cronógrafo que tiene ya bastantes años antiguamente se llevaban los relojes cuadrados hace los 70 80 90 y 2000 es últimamente no se prodiga mucho y es una característica de los relojes que está en desuso actualmente es raro ver a alguien con un reloj de estas características hoy en su muñeca pero bueno vamos a pasar a hacer la reseña de este cronógrafo que no está nada mal es un reloj interesante y cual vamos a pasar la reseña ahora mismo pasamos un poco más de cerca pues como os había dicho empezamos la reseña de este cronógrafo de festina el f 16294 que es un reloj bastante interesante vale tiene un calibre millota de cuarzo está totalmente hecho en un acero inoxidable cosa de agradecer en estos tiempos vamos a empezar por la esfera que es muy bonita como veis en color negro con números arábicos el 11 y el 1 como podéis observar están marcados con una barra los cronógrafos son cuadrados y la corona viene marcada es muy bonita la carátula que tiene tres esferas abajo que nos marcan el cronógrafo y las 24 horas reloj totalmente hecho a la vieja usanza que nos da muchísima información pero que no es tampoco muy comprensible a simple vista veis los las pequeñas esferas vamos a verlo por detrás y vamos a ver un poquito más de cerca y pasamos más detalladamente la descripción por detrás como podéis observar tiene cuatro tornillos lo cual no es muy muy de mucha garantía está claro que es un reloj a 50 metros como podéis ver la especificación 50 metros por lo que siempre decimos un poquito de agua salpicadura lluvia y poco más no uséis para para fregar platos o para ducharon y mucho menos porque es un arloj que no aguanta esta temperatura lo que había dicho los cuatro tornillos que dan poca seguridad y hermetismo pero aún así se agradecen los grabados en la parte de atrás que con relojes de este tipo de precio pues es de agradecer que por lo menos se molesten en ese tipo de aspectos el perfil como lo veis es un poco pulido la corona está marcada con el logotipo de la marca y veis los pulsadores que son cuadrados me recuerda mucho a los omega y ese tipo de relojes paso a resumir rápidamente los números del reloj pues el reloj es como os he dicho tiene un ancho de caja de 42 milímetros de alto que es de muñeca del lado de la muñeca a otro tiene 48 metros el grosor es de 12 milímetros y tiene una correa de 28 milímetros cosa de agradecer para un reloj como éste pasamos la información más detallada aquí a la derecha al lado del reloj y nos ponemos a mirar un poquito a las agujas las agujas como podéis ver son están hechas en acernos y ave brillante no tienen contrapeso y el segundero cae bien en cada en cada fecha entonces por lo tanto es de agradecer un reloj de tan bajo coste las agujas del cronógrafo como podéis observar están en un precioso color naranja la de la parte derecha son las que marcan las 24 horas y en general tiene una carátula preciosa conclusiones de esta destina es un bonito reloj pues si es monitor lo actualmente ya está discontinuado pero hay algunos tipos de modelos parecidos a este que os pasó aquí en una foto derecha e izquierda y ya vosotros juzgáis si os gustan le hemos cambiado la correa y una vez puesto con esta correa nato le cambia un poco el aspecto y lo hace llegar un poquito más a la época en lo que estamos y lo hace un poquito más deportivo nada espero que os haya gustado el vídeo y os quiero hacer una proposición mandarme por favor en los mensajes el tipo de reloj que os gustaría que subiera qué tipo de reloj lleváis y qué reloj o gustaría compraros dependiendo de los mensajes que dejéis en el vídeo pues ya iremos subiendo un reloj otro quiero compartir un poquito con vosotros el canal y que lo hagamos todos juntos por nada espero que os haya gustado el vídeo y como siempre amigos salud y cuidados qué